Bueno, llegó el momento de agregar nuevas entradas a nuestra web. Las entradas son la parte dinámica de nuestro sitio, son piezas de contenido que se van a ir ordenando cronológicamente, que van a dar cuenta de la actualidad, de las novedades, de lo último que nosotros estamos publicando en este espacio, ya sea un blog, un medio online. En mi caso se trata de una biblioteca, eso es lo que estoy creando, y conceptualmente para mí las entradas van a ser nuevos libros, pero podrían ser conceptualmente eventos, artículos de interés, lo que uno quiera, para lo que uno haya decidido crear este sitio de WordPress y que le requiera precisamente la necesidad de agregar permanentemente contenido de forma dinámica. Yo voy a ir a Entradas. Si voy a Todas las entradas, me voy a encontrar con un listado de entradas. En este caso yo tengo un borrador. Acá voy a encontrar tanto los borradores como las entradas que ya están publicadas y que están visibles. Lo que voy a hacer, si quiero crear una entrada nueva, puedo ir a Añadir Nueva. También lo que puedo hacer es editar este borrador. Y acá voy a escribir una breve entrada sobre Remix, que es un libro de Lorenz Lessig que quiero agregar a mi biblioteca. Voy a tomar la descripción que hay en este momento en Wikipedia. La voy a pegar acá y va a aparecer en mi entrada. Acá puedo cambiar lo que yo quiera, puedo borrar cosas, podría resaltar algo con negrita. Acá hay algunos links que yo los podría, por ejemplo, modificar o los podría eliminar. El editor de entradas tiene algo interesante, que es, tiene la parte visual y tiene la parte de texto. En la parte de texto nosotros vemos cómo en realidad esto que percibimos visualmente está formado por código, que es el que en realidad le está dando su formato. Y muchas veces nos encontramos con que la mejor forma de limpiar un formato, como en este caso, en el que yo pegué un texto que venía de otro lado, es pegando el texto en formato texto. Como ven, queda sin ninguno de esos códigos que veíamos antes. Y al hacerlo visual, vemos que ya no tiene, por ejemplo, los enlaces, las negritas que antes tenía. Acá tenemos barras de herramientas. Acá aparece una fila, pero podemos desplegar y ver dos filas de barras de herramientas, en las que vamos a encontrar distintos tipos de formato, negrita, itálica, tachado. Podemos hacer una lista con viñetas o una lista numerada. Podemos convertir algún fragmento del texto en cita. Aplicar una línea horizontal que divida de alguna forma nuestro texto. Puedo cambiar la alineación, pasar a que sea centrada, a la derecha, a la izquierda. También puedo justificar para que queden los dos bordes iguales. Podría, a su vez, aplicarle determinado estilo a alguna parte de este texto. Por ejemplo, podría transformarlo en un texto de título, en un texto de título de otro nivel, de un tamaño diferente. Yo lo voy a dejar como texto de párrafo. Pero sepan que es útil utilizar estos distintos estilos, porque, por ejemplo, si yo quiero agregar una nueva sección, por ejemplo, yo pongo acá sobre el autor, pongo otra sobre este libro, y le pusiera, por ejemplo, título 2. Es una forma rápida de ir cambiando los estilos, y cuando cambio de párrafo ya vuelvo al estilo de párrafo normal. Además, otra cosa importante, cuando nosotros estamos editando un post, es hipervincular, agregar links. ¿Por qué? Porque en la web nosotros no estamos hablando en soledad. Estamos siempre haciendo referencia a algo más, a alguna otra información que está ubicada en algún lugar. Y es bueno remitir al lector a esa otra información, y además eso nos permite dar crédito a los otros, de quienes nosotros tomamos la información inicialmente. En este caso, por ejemplo, a mí me resulta importante citar que este párrafo yo lo tomé de Wikipedia. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner fuente Wikipedia. Y voy a seleccionar esto, y a esta palabra seleccionada le voy a poner un enlace. ¿Un enlace a dónde? Al artículo original del cual yo tomé la información. También podría haber tomado otra parte de la información, eso no importa, o tal vez simplemente estaba tomando una frase o parafraseando, pero igual tal vez yo quiero que la gente conozca el artículo de Wikipedia y lo puedo linkear en cualquier parte del texto. En este caso yo voy a decir que la fuente es Wikipedia, y acá, en este icono de cadenita, voy a hacer clic. Y voy a poder poner la URL que acabo de copiar, de la barra del navegador, este texto que está encima del artículo de Wikipedia. Es esto mismo, es esto de acá. Y al pegarlo acá, y definir que el texto del enlace sea la palabra Wikipedia, yo voy a estar creando un enlace con el artículo que está ubicado en este lugar. También puedo definir que este link se abra en una nueva ventana o en una nueva pestaña. Y con clic en Añadir enlace, vemos que el texto se transforma en un hiperenlace, y que si le doy el clic derecho va a aparecer la dirección a donde me está enviando, y puedo abrir este enlace además, y encontrarme efectivamente con que linkea a ese artículo. Son bien importantes los enlaces, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y les recuerdo entonces, pintamos la palabra, vamos a la cadenita, pegamos la dirección, hacemos Añadir enlace. Y de esa manera, hemos creado un enlace, que es algo bien importante para nuestros textos. Otra cosa importante son las imágenes. ¿Cómo agregamos imágenes? Bueno, yo quiero agregar acá la portada de este libro, arriba de todo. Y lo que voy a hacer es llegar hasta la librería multimedia para enlazar una imagen que yo ya tengo creada, ya tengo subida ahí, aunque también la podría subir en el momento. Voy a Añadir objeto, aparece la biblioteca multimedia, elijo la imagen, Acá también le podría poner una leyenda, esta leyenda puede ser útil para citar la fuente de la imagen. Y haciendo clic en Insertar en la entrada, me va a quedar la imagen correspondiente a este libro. Otra cosa que puedo hacer antes de publicar mi entrada, es agregarle una categoría. Yo, por ejemplo, la voy a sacar de la categoría Uncategorized, que no la voy a usar. Voy a Añadir una nueva categoría, que se llama Cultura Libre. Además, acá yo podría poner distintas etiquetas. Podría poner, por ejemplo, Remix, podría poner Lauren Slessie. Cualquier otra información que yo quiera, luego que agrupe a otras entradas. También, este tema que estoy usando para bibliotecas, me permite un tipo de etiquetas especiales, que son la de autores y editores. Esto es algo específico del tema que yo estoy utilizando. Ustedes, tal vez, en otros temas no lo encuentren, ni encuentran otras particularidades. Pero lo que yo voy a hacer entonces es crear el autor y los editores, en este caso, que son... Este, lo voy a chequear acá. Este, Icaria, es la editorial que sacó este libro en español. Bueno, aquí en editores voy a poner Icaria. Pero como les decía, esto son otras formas de... Este, una forma particular de etiquetar que tengo en este tema, pero por lo común, con poner etiquetas aquí, ya estaríamos generando las etiquetas. Este, las etiquetas, a diferencia de las categorías, lo que permiten es una navegación mucho más informal, digamos, por las temáticas, sin estar pensando en una categorización tan taxativa como la que implica el concepto de categoría. Este, las etiquetas son como palabras claves asociadas a las distintas entradas. Este, ya cuando tenemos más de una entrada con la misma etiqueta, con la misma palabra clave, esas dos entradas quedan vinculadas. Voy a hacer algo importante, que es asignar una imagen destacada a esta entrada. Esto es algo bien importante. En este caso va a ser la misma portada. ¿Para qué? Para que la imagen aparezca en la portada de mi sitio. Muchos temas requieren eso. Para que se muestre en la página principal la imagen con la que ilustré mi artículo, pero no solo es necesario ponerla dentro de la misma entrada, sino en muchas ocasiones como imagen destacada. Lo único que hay que hacer es volverla a seleccionar, se las muestro nuevamente, de la biblioteca multimedia. Asignar imagen destacada. Nos va a mostrar las imágenes más recientes, así que ya es suficiente eso para elegir la misma imagen. Asignar imagen destacada, ya que aparece. Con esto estaría pronta para publicar definitivamente esta entrada. Así que voy a hacer clic en publicar. Vieron que cambió el estado de borrador a publicada. Y vamos a ver cómo quedó en mi sitio. Como ven, tenemos el libro con la autoridad de Lessig, editado por Icaria. Y la idea es después ir agregando más a medida que vaya cargando otra información y otras entradas a mi biblioteca.